El representante del PRD ante el INE, Eleazar Camerino Márquez, confirmó que son 10 los estados que su partido perdió el registro. Sin embargo, el PRDista dijo que la Dirección Nacional Extraordinaria, DNE, se ha encargado de entregar recursos y siguen operando de manera normal. Militantes ven un PRD sin rumbo, los estados que perdieron el registro si están operando, lo que sí está ocurriendo es que se tiene dificultad para poder tener una sede del partido, pagar rentas, servicios porque no cuentan con prerrogativas estatales. En todos los estados tenemos todavía presencia del partido y solo en algunos no logramos el 3% de votación y ellos son Colima, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, entre otros, apuntó. En entrevista con El Sol de México, Márquez Madrid dijo que la DNE trabaja para que el Sol Azteca pueda competir y puedan recuperar la presencia del partido en los procesos electorales de este año, como son Aguascalientes, Baja California, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo. Esos comités estatales no cuentan con financiamiento de prerrogativas estatales por no tener el 3% de votación. Por lo que el Comité Nacional asume los compromisos laborales, multas y sanciones que pudieran haber de parte del órgano electoral estatal, además detalló que la pérdida del registro de comités estatales también viene de años atrás, pues ya antes se había perdido el registro del PRD en otros estados del país. Insistió en que esa situación obliga al Comité Nacional asumir los compromisos en esos estados. ¡Suscríbete al canal!